He tenido la oportunidad de constatar en todo el país, me he dedicado desde que surgió la iniciativa de reforma hacendaria propuesta por el Ejecutivo, a darme vueltas por todo el país, por todos lados, con mucho ánimo sobre todo de reunirme con los sectores potencialmente afectados. Hay en todas las partes, en el sector agrícola, en el pecuario, en el agropecuario, en el inmobiliario, en el de manufacturas, incluso hasta en el político, he visto que la afectación es total, es catastrófica. La propuesta es ilógica, es irresponsable, es ofensiva y sobre todo es regresiva, es recaudatoria, es inhibitoria del desarrollo. No tiene sensibilidad, no solamente no la tiene, sino que aparenta tener algo que por ningún lado se ve, esta reforma con carácter social, que lo único que se presenta es como un contrasentido, es totalmente antisocial. Me he dado la oportunidad, porque quiero interpretarlo para todos ustedes, de reunirme con todos los sectores y hay afectaciones que muchas entienden y muchas desafortunadamente no, aunque me ha tocado la posibilidad de explicar muchas de ellas. Claro, a nadie le gusta hablar de impuestos y menos meterse al detalle de cómo estos se pagan. Se supone que uno de los compromisos del presidente antes de serlo era el simplificar la tributación, el hacerla general, aumentando la base de los contribuyentes, no concentrando esto en sectores que son los que producen, se comprometen, son formales y sobre todo no dejando de lado a aquellos que, bajo el pretexto del voto y esto de la popularidad, siguen siendo informales, para no decir ilegales, cuando ilegal es la postura de la Secretaría de Hacienda que es la que no les cobra, está haciendo una actitud que es totalmente ilegal. Lo importante de todo esto es que no veamos a la iniciativa presidencial como una lluvia que nos va a caer irremediable, irremisiblemente, no. La sociedad mexicana tiene el derecho y la capacidad para opinar y para ir en contra de aquello que no le gusta o que no le conviene o que no es conveniente para el país. Y por lo mismo yo les invito en esta revolución del intelecto a que haya en México un proceso de ilustración, de iluminación, de propuesta, reflexión, de inteligencia, de pensamiento, de valor y que no dejemos que esto nos avasalle. Porque aparte de que no va a ser bueno para el país, tampoco va a ser bueno para el gobierno que lo propone. Ya que si hoy la economía está devastada, porque lo está en 10 meses, ha venido decreciendo de una manera exponencial, no podemos permitir que este asunto continúe. En medio de la indolencia de autoridades que aparentan no entender y por otra parte aparentan ser tolerantes en ciertas cosas. Cuando que en el fondo esta estructura propuesta debe de reinventarse otra vez. Lo que se hizo no tiene ni pies ni cabeza. Y espero que la cabeza la utilicemos usted y yo para que no se cometa otro error histórico como el que se vivió en los setentas. Época del populismo de Echeverría. Hoy queriendo ser tomado por Peña Nieto.